Hola, buen día. Vamos a hacer ahora este ejercicio que el enunciado es ligeramente diferente. Si ustedes leen el enunciado que tienen en la práctica dice identificar la parábola o hallar los elementos, no dice hallar los elementos de la parábola hallar la ecuación de esta parábola cuando los ejes se rotan pi sobre 4. Yo lo cambio un poquito. Yo pregunto acá qué es, o sea de antemano así nomás no puedo saber si esto es una parábola, una elipse u otra cosa. Si yo lo miro rápido a las apuradas digo x al cuadrado más y cuadrado, esto es una circunferencia y me entierro hasta acá. No va a ser una circunferencia, vamos a ver qué es. Además este es un primer ejercicio sencillo porque me dan el ángulo. Me dice, exprese esta ecuación, esto es una curva, acá en el plano x y exprésenla en coordenadas correspondientes a ángulos girados pi sobre 4, o sea 45 grados. Mis nuevos ejes son x' e y'. No es un ángulo caprichoso este, es justo el valor que yo necesito para que se limpie este término. Eso no está dicho en el ejercicio, pero es así. Vamos a verificarlo. Recuerden que acá teníamos un coeficiente 1 que llamábamos alfa, el 2 es el beta que acompaña el término x por y y un 1 es gamma. Y la tangente del doble de ese ángulo que a mí me permite eliminar este término x por y, era tal que teníamos beta sobre alfa menos gamma. Muy bien. Acá tenemos que beta vale menos 2 y justo alfa y gamma son iguales, o sea que esto es 0. Yo no puedo dividir por 0, pero yo sé que si tengo algo que no es 0 dividido 0, ese algo tiende a infinito. No digo que es igual a infinito, digo que tiende a infinito. Quiere decir que la tangente de 2t tiende a infinito. Por lo tanto, 2t puede ser igual a pi sobre 2, es una de las soluciones, podría ser otra. Pero esta es la que corresponde a este ángulo. ¿Ven? Mi ángulo tita, dividiendo todo por 2, me queda pi sobre 4 que es 45 grados. Esos son los nuevos ejes. Entonces, voy a usar una fórmula de cambio de base que corresponde a una nueva base girada, este ángulo. Bueno, la fórmula que usamos desde el principio es xy, el par de coordenadas xy en estos ejes más tradicionales, es igual a coseno de tita menos seno de tita, seno de tita, coseno de tita, por x' y'. Cuidado, no se confundan, esta no es la matriz de la transformación lineal correspondiente a una rotación de un punto o de una figura. Es una matriz de cambio de base. La matriz para la rotación tenía signo menos acá. Esto es para la rotación del sistema de coordenadas. Para pasar del sistema de coordenadas x' y' al xy. Dados estos dos, hago este cálculo y cálculo el otro. Y justo lo voy a hacer, me va a permitir sustituir x e y acá. Lo vamos a hacer de una manera muy sencilla, un poquito tediosa, pero es la que sabemos por ahora. Yo voy a hacer este producto de matrices y me queda que xy es coseno por x', o sea, coseno de tita por x', menos seno de tita por y'. Esta fira por esta columna es seno de tita por x', más coseno de tita por y'. Justo para este ángulo, para pi sobre 4, tanto el seno de pi sobre 4 como el coseno de pi sobre 4, valen lo mismo, raíz de 2 sobre 2. Si reemplazo acá, me queda xy igual a raíz de 2 sobre 2 por x', menos... Esto es lo que yo tengo que meter allá. O sea, decir que mi x vale raíz de 2 sobre 2 por x', menos raíz de 2 sobre 2 por y', y que mi y vale raíz de 2 sobre 2 por x', más raíz de 2 sobre 2 por y'. Luego de sustituir eso acá, me debería quedar una ecuación sencillita, sin este término. Para ver que queda algo sencillo, pero con muchas raíces cuadradas. Es un poquito, como les dije, tedioso, pero hay que hacerlo. Con paciencia, meter todos los números, todo. Muy ordenado, acá la clave es el orden. Si yo me pierdo y pongo en cualquier lado los polinomios que me van a quedar, lo más probable es que finalmente no cierre esto. Bueno, vamos con x. Con esta expresión de x, voy a reemplazar acá, y voy a poner raíz de 2 sobre 2 por x', menos raíz de 2 sobre 2 por y', todo eso al cuadrado. menos 2 por x, raíz de 2 sobre 2 por y', por y, que es esto de acá abajo. Más y prima cuadrado, perdón, más y cuadrado, no y prima, más esta al cuadrado. Lo voy a poner acá abajo. Sigo esta expresión, la sigo acá. Más 2 por x, menos 4 por y, más 3 igual a 0. Lo que me va a quedar ahí, esperemos que sea, la ecuación de la parábola que nos dijeron que era esto. Si no, en algún lado nos equivocamos. Yo lo voy a ir haciendo en silencio, todos estos productos, bien ordenaditos, ustedes lo pueden seguir, o pueden esperar que yo termine, y ver, hacerlo ustedes en papel, y ver si coinciden conmigo. Esto es un binomio al cuadrado, o sea que es el primero al cuadrado, por x' al cuadrado, menos el doble producto del primero, dije que lo iba a hacer en silencio, x' y prima, más, más, ¿Qué pasa? Esto lo voy a poner acá, 2 cuartos de x' al cuadrado. Este por este positivo. Perdón, menos raíz de 2 por y', menos 2 raíz de 2, este con este, x', menos 2 raíz de 2 y', más 3 igual a 0. Bueno, ahora voy a tratar de simplificar algo para explicar la expresión. Acá tengo esto que se va, y obviamente esto viene de una diferencia de cuadrados, es una diferencia de cuadrados. Hacer un binomio por el mismo binomio, cambiando el signo del medio, es eso. Acá apliqué el trinomio cuadrado perfecto, o binomio al cuadrado, y listo. Bueno, toda esta expresión, si yo miro, se me fueron estos dos, este y este son iguales y de distintos signos, así que se van, se cancelan. Y ahora voy a agrupar, o voy a poner en columna, muy prolijito, lo más prolijito posible, voy a poner lo que me queda. Me queda 2 cuartos, lo voy a simplificar, un medio de x' al cuadrado, más un medio de y' al cuadrado. Acá me queda 2 por 2, 4 sobre 4 es 1, x' al cuadrado, negativo, menos un x' al cuadrado, lo encolumno con este. Menos por menos es más, más 2 por 2 cuartos, me queda 4 cuartos, o sea, 1 y' al cuadrado. Sigo acá abajo. Más un medio de x' al cuadrado, este, más un medio de y' al cuadrado, y estos otros, están solitos ahí, los puedo agrupar. A ver, raíz de 2 por x' menos 2 raíz de 2 por x' me queda menos raíz de 2 por x' y esto con esto me queda menos 3 raíz de 2 por y' más 3 igual a 0. Fíjense que acá, un medio de y' al cuadrado, fíjense que acá, un medio más un medio menos 1, todos estos se cancelan y me quedan. Un medio más un medio más 1 son 2y' al cuadrado, menos la raíz de 2 por x' menos 3 raíz de 2 por y' más 3 igual a 0. Muy bien. Esta es la ecuación de una parábola, acá me quedó solamente al cuadrado y prima. Con el vértice desplazado, porque hay un término lineal, etc. Pueden hacer, completar cuadrados y buscar las coordenadas del vértice. El ejercicio no lo pide. Me dice simplemente identificar que es una parábola. Bueno, fíjense que si yo despejo x' me queda así, 2y' al cuadrado menos 3 raíz de 2 por y' igual a raíz de 2 por x' menos 3. Después si quieren completen ustedes cuadrados. Ahora, lo que yo tengo es que x es función de y al cuadrado y este término es positivo. Quiere decir que la parábola es una parábola acostada. Así, pero ya no estoy hablando del eje x y el eje y de antes, sino de estos nuevos. Quiere decir que mi parábola, si está desplazado o como sea, va a tener que ser de esta forma. Así. Con su eje de simetría paralelo a este eje x' me. Si ustedes quieren verificar rápidamente con un programa graficador como el DESMOS. Si ustedes se meten en www.desmos.com hay un graficador muy sencillo. Pueden graficar esto y les va a quedar esta curva. Porque la gráfica de esta en rigor es esta curva. Si grafican esta, no les va a quedar la misma. Les va a quedar la misma, pero girada acá, como si x' y' se hubiesen corrido. Quedaría una cosa así. Epa, se me fue. Sería una cosa aproximadamente así. Pero pueden ver, van a poder ver, que tiene la misma forma y que está una rotada respecto a la otra alrededor del punto de origen. Si quieren hacerlo más fino, más elegante, el trabajo, busquen los elementos de esta y pongan la ecuación, hagan el gráfico bien con las coordenadas del vértice. Bueno, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!